Seguimos homenajeando nuestras figuras, a nuestros grandes siglos de deporte en este Paseo de la Gloria. Ya lo hicimos con Gabriela Sabatini, con De Vicenzo, con Porta, con muchos más. Pero lo de hoy es muy especial. Justamente a dos días del partido del otro día, pero como decía yo, para mí fue más fuerte, mucho más triste, mucho más duro, escuchar las palabras de Lío diciendo que se nos va. Ah, es el más grande, es el mejor jugador del mundo sin ninguna duda. La verdad que toda la introducción, con los títulos y con los logros, a esta altura le queda chico. Es un fenómeno y además, además de como jugador, que el otro día además, el domingo, demostró una vez más que es un monstruo, la humildad, la humildad, el mensaje que transmite. Siendo lo que es, el tipo sigue con ese mensaje humilde, tranquilo, relajado, como que el del éxito no se le subió a la cabeza. La verdad que es un ejemplo y es un fantástico embajador de todos los argentinos en el mundo. Por eso es muy, muy, muy oportuno la inauguración que tenemos hoy de su homenaje, de su estatua. Y creo que una buena manera de pedirle a Lío que nos acompañe, que sigamos juntos con él, que nos lleve de la mano a ganar, y no tengo duda que a ganar el Mundial en Rusia, es que los que puedan, los porteños o los argentinos que nos visitan por acá, vengan, se saquen una foto en la estatua de Lío y la suban a las redes sociales como manera de pedirle a Lío que siga con nosotros. Yo estoy seguro que tenemos fuerza entre todos, lo vamos a convencer, y bueno, ojalá un día venía a festejar con él acá en la estatua. Estoy seguro que además es el sentir de la gran mayoría, del 99% de los argentinos, que Lío vuelva, que siga y que nos siga representando con la camiseta argentina. Gracias. Gracias. Gracias.